Voy deprisa, siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Pero es para mí desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Volvería a apostar por este amor A perder la razón Eres tuya ilusión que atrapa mi corazón Porque después de tu amor ya no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí desde que te vi Eres para mí desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Y es que tengo tanto miedo Porque siempre caigo rendida cuando tú me llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo De volverte a amar No soy diabla ni santa Más bien estoy en el medio Soy tranquila, sé que serlo Pero tampoco me dejo En la vida hay más colores No, no más Es blanco y negro No soy diabla ni santa Más bien he sido aferrada No le quito nada a nadie Lo que tengo lo he ganado Trabajé duro y macizo Pero ya Andamos tocando Es muy bonito el dinero Pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace diabla Agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una enfiestada con mi raza Que al final la vida sabes que expresará Y si acaba y no me hace santa Ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo es corazón pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo De nada me espanto Ni bueno ni malo Yo estoy en el medio Y aquí les aclaro Ni diabla ni santa Pa' como me traten trato Es muy bonito el dinero Pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace diabla Agarrar la banda si me da la gana Y pegarme una enfiestada con mi raza Que al final la vida sabes que expresará Y si acaba y no me hace santa Ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo es corazón pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo De nada me espanto Ni bueno ni malo Yo estoy en el medio Y aquí les aclaro Ni diabla ni santa A como me traten trato Prefiero ser la otra La que se bebe de tu cuerpo cada gota La que deseas cuando el tiempo se te agota Prefiero ser la otra La otra La otra Con la que eres divertido y ocurrente La que conmigo te hace tonto y evidente La delincuente que ha tomado mi lugar La que te espera La que te cuida Yo ya no quiero ser esa en tu vida Quiero el placer de una noche escondida Quítame el nombre que yo Prefiero ser la otra La que te tiene como y cuando se le antoja No ser la dama, la decente y la señora Prefiero la locura Una noche de placer hasta el amanecer Prefiero ser la otra La amante complaciente La indecente y hambre y vida La historia que te ocultas Forma parte de tu vida La otra La que haces Tu mujer Prefiero ser la otra Con la que eres divertido y ocurrente La que conmigo te hace tonto y evidente La delincuente que ha tomado mi lugar La que te espera La que te cuida Yo ya no quiero ser esa en tu vida Quiero el placer de una noche escondida Quítame el nombre que yo Prefiero ser la otra La que te tiene como y cuando se le antoja No ser la dama, la decente y la señora Prefiero la locura De una noche de placer hasta el amanecer Prefiero ser la otra La amante complaciente La indecente y la prohibida La historia que te ocultas Forma parte de tu vida La otra La que haces Tu mujer La otra Prefiero ser la otra La otra La que haces Tu mujer Bueno y el vamos La otra Prefiero ser la otra La otra La otra La que haces Tu mujer Ojalá que no puedas Besarla en la boca Y mirarla a los ojos Que sospeche que hay otra Que le arranque a tu vida Lo que ya no puede Que le arranque a tu sangre Lo que no se atreve Ojalá que no puedas Estapar la botella De ese vino caliente Cuando duermas con ella Estoy harta del dueque De la hipocresía Que despierta en sus pies Pensando en la mía Ojalá que no Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que de sangre en las manos Cuando se acaricia en sus pies Ojalá que no puedas Porque hacías conmigo Cabalgando en mi vientre Te quedabas dormido Y en tu boca quedaba Mi tibio candor Y en la mía quedaba Tu loco sudor Ojalá que no puedas Con celos de amante Porque sé que en tu cama Soy la más importante Ella se hace la tonta Porque le conviene Se alimenta conmigo Si no, no te tiene Ojalá que no Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que la sangre en las manos Se acaricie tu piel Me parece que Pues cambiado estás No me miras igual Te conozco bien No me quieres adiar Y sé por qué Me parece que Te debería dejar Hace tiempo que Eso no vale más Pero te lo juro Es la última vez Ya lo verás Me equivocaba Al pensar que me amadas Que cambiaría Sintiéndote mío Todas mentiras 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 No más Tienes abierta La puerta Si quieres Yo no haré nada Para Retenerte Sigue tranquilo Que yo Sé muy bien Por qué haré Me parece que Yo también Me cansé De aguantar Las cosas Que no debiste hacer Más no te preocupes Yo lo entiendo Muy bien Y déjame Me parece que Te debería dejar Hace tiempo que Eso no vale más Pero te lo juro Es la última vez Ya lo verás Me equivocaba Al pensar que me amadas Que cambiaría Sintiéndote mío Todas mentiras 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 No más Tienes abierta La puerta Si quieres Yo no haré nada Para Retenerte Sigue tranquilo Que yo Sé muy bien Lo que haré Me parece que Yo también Me cansé De aguantar Las cosas Que no debiste hacer Más no te preocupes Yo lo entiendo Muy bien Y déjame Me parece que Algo ya no va más Tú escapiado estás No me miras igual Te conozco bien No me quieres hablar Y sé por qué Bueno Que sigue, que sigue, que sigue Que sigue, que sigue Labios sufriendo sola Aunque lo niegue Se muerden los labios Pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar Son suficientes Pa' entender que no es amor Así que suerte Ella trata de aguantar Y no se enoja Queda más amor No quiere perderte Pero que va Tú por él no lloras más Hoy voy a pedirle Que te deje Porque ya no vale nada Amiga Deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte Sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte En adversario Y hoy salimos a beber Si es necesario Y nos tomamos Las doscientas copas Que hayan en la barra Y cantamos juntas Inocente Hasta que todos se vayan Esa noche voy a cumplir Con mi misión Es que tú repitas El pedazo de mierda Ser y no sos vos Otra vez se falla Y dice que lo siente Ya tiene el truquito Y sepa convencerte La rutina es que Con otra se divierte Llega a casa Y quiere hacerse el inocente Tiene cara Pa' comprarte Con detalles Y una labia Digna de recuperarte Pero que va Tú por él no lloras más Dile a ese pendejo Que se vaya Porque ya no vale nada Amiga Deja solo a ese palazo Si le pagaran Por hacerte Su flecha Sería millonario Desde ahora Se convierte En adversario Y hoy salimos A beber Si es necesario Y nos tomamos Las doscientas copas Que hayan en la barra Y cantamos Juntas Inocente Hasta que todos Se vayan Esta noche Voy a cumplir Con mi misión Es que tú repitas El pedazo De mierda Ser y no sos vos Y como que suene Si vamos A mí ya dejas solo a ese palazo Si le pagaran por hacerte sufre Ya sería millonario Desde ahora Se convierte En adversario Y hoy salimos A beber Si es necesario Y nos tomamos Las doscientas copas Que hayan en la barra Y cantamos Juntas Inocente Hasta que todos Si fallan Esa noche Voy a cumplir Con mi misión Es que tú repitas El pedazo Y mierda Ser y no sos vos Salud Inocente Me has contado Tu manera De sufrir De sufrir Y no sabes Que conozco Como te gusta vivir Que no vuelves Por las noches Hasta que no llegas A dormir Y no sabes Que conozco Como te gusta vivir Y una noche Solo aparecerás Del otro lado De esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche En la que tú volverás Seré más fuerte Pensando Porque no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más ¡Aaah! ¡Aaah! Con el tiempo Las heridas Ya se pudieron curar Y ahora dime Qué se siente Al ver al otro llorar De penuras De ilusiones No me voy A alimentar Es por eso Que hoy despierto Y me vuelvo a alimentar Y una noche Solo aparecerás Del otro lado De esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche En la que tú volverás Seré más fuerte Pensando porque No pude amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Sin querer Te lastimé Sin querer Te abandoné Solo sé Que yo no sé Cuidarte De mi amor Necesito Tu perdón Necesito Verte hoy Solo sé Que yo no sé Cuidarte De mi amor Si al final Siempre el tiempo Se va Donde caen Los días Si al final Abrazarse al dolor No nos deja brillar Dime qué será Qué será de los dos Cuando pase La vida Algo ocurrirá Tengo una sensación Una carta guardada Un buen signo Del sol Nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarlo Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor El azar Nos permite cambiar Nuestro incierto destino El temor No nos puede vencer Si mirar más allá Yo creo que al final Nunca sé dónde voy Pero sigo un camino Algo ocurrirá Algo ocurrirá Tengo la sensación Una carta marcada Un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Si tu risa escapó Si no escuchas mi voz Sabes que nada es para siempre Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Ah, ah, ah Te regalo mi locura Ah, 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 ah Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos detenidos El diario en el que escribo El diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros Pero no te vayas más Porque eres tú mi sol Lo fuego en que vivo La potencia de mi voz Pienso que camino Eres tú Eres tú Amor Mis ganas De reírmela Dios quien no sabe decir Porque nunca podré vivir Bueno No te vayas más No te vayas más Porque tu amor Por tu amor Porque eres tu Mi sol Mi sol Mi amor Lo fuego en que vivo La potencia de mi voz Despierto que camino Eres tú Amor Mi amor, mis ganas de reírme, la Dios que no sabré decir, ¿por qué nunca podré vivir sin ti corazón? Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento, muy lento Y poco a poco olvidar, el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento, más lento Sé, dedicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Sé, dedicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Si me hablas de amor, si suavizas mi vida, no estaré más tiempo sin saber qué siento Sé, dedicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Sé, dedicado y esperar, dame tiempo para darte todo lo que tengo Es casi imposible, echar hacia el olvido Es por un motivo, pues te necesito El día que pueda, tomar más coraje Te llamo a tu casa, para conversarte Dame alguna razón, yo te haré la mía Para ponernos de acuerdo y empezar una nueva vida Dame alguna ilusión, yo te haré mis sueños Para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos Quisiera alcanzar lo que soñé Tu sombra y mi sombra otra vez Andando junto por el mundo Quisiera alcanzar lo que soñé Quisiera alcanzar lo que soñé Tu sombra y mi sombra otra vez Quisiera alcanzar lo que soñé Dame alguna razón, yo te haré la mía Para ponernos de acuerdo y empezar una nueva vida Dame alguna ilusión, yo te haré mis sueños Para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos Para ponernos de acuerdo Está gritando, sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando Que hay de tu orgullo que habíamos quedado La noche empieza y con ella mi camino Te busco a solas con mi mejor vestido Pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro a sus ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, sus abrazos Pero tú no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos y miradas apasionadas Ni el rato de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche o todos los días Suyos a estos ojos Y a los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrarte y me pierdo Cuando busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapa y tú guapo conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pondo mi espalda y aquí unos cuantos pasos Y me apunto otra derrota Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra Ni gestos y miradas apasionadas Ni el rato de los besos que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche o todos los días Soyos a estos ojos En los que ahora te ven Uy Uy ¿Qué andarás haciendo? Hace ya algún tiempo Que no sé de ti Y lo siento Ey Llámame algún día Dime tonterías Me encantaba cuando lo hacías Y cuando escucho nuestras canciones No veo escritas las soluciones Veo las penas de los autores Que son las nuestras Que son las nuestras Solo tus canciones me parece escuchar Son nuestros tesoros en el fondo del mar Dueñas del silencio Moja tus recuerdos Solo tus canciones me parece escuchar Como cada hora a la orilla del mar Viene en un momento Coge a tus recuerdos Y después se van Y después se van Y después se van Música Como duelen te has doblado Como el tiempo es tan pesado Sí Porque a diario pienso en ti Qué bien grita el silencio Qué bien duelen los recuerdos Sí Porque todo habla de ti Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca Ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer De nuestras miradas, de nuestra piel, no te duele sin perder Lo que fue perfecto y acordado fiel Lo que me queda por decir Es como duele perderte Qué pequeño seas el cielo, qué humillante ser, te deseo sí Porque todo habla de ti Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentías muy de cerca Y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer De nuestras miradas, de nuestra piel, no te duele sin perder Lo que fue perfecto y acordado fiel Lo que me queda por decir Es como duele perderte Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentías muy de cerca Y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto Cómo fue que tú dejaste de querer, te olvidaste del ayer De nuestras miradas, de nuestro piel, no te duele sin perder Lo que fue perfecto y acordado fiel Lo que me queda por decir Es como duele perderte Pobrecita de la ex todavía no supera Que la patrona soy yo y que haga lo que quiera Ven y dímelo de frente, lo que te me andas diciendo Sabes que hace mucho tiempo, tú no me los aborró Sé que fuiste la primera, pero la esposa aquí soy yo Y lo que tú no superas es que por mí te dejo Cuando vas a superar que acá no tienes nada Búscate otro marido loca frustrada Porque a mujeres como tú ya las muestro en su lugar Así que deja el trauma, supéralo Pobrecita de la ex todavía no supera Que la patrona soy yo y que haga lo que quiera Pobrecita de la ex todavía no supera Pobrecita de la ex todavía no supera Que la patrona soy yo y que haga lo que quiera Cuando vas a superar que acá no tienes nada Pobrecita de la ex todavía no supera Pobrecita de la ex todavía no supera Que la patrona soy yo y que haga lo que quiera Pobrecita de la ex todavía no supera Pobrecita de la ex todavía no supera Pobrecita de la ex todavía no supera Que la patrona soy yo y que haga lo que quiera Pobrecita de la ex todavía no supera ¡Tóxica! ¡Tóxica! Yo luego, yo luego Yo te veía diferente Al resto de la gente Te sentía un ganador Y mientras todos me decían Desamarjando la vida Para mí eres el mejor Y me entregué Y te seguí Escondiendo tus defectos Intentando ver perfecto Lo que siempre fue un error Y desperté Cuando yo misma lo vi Y te encontré Besándola igual que a mí Payaso Yo creía en ti Eras un fracaso Un pobre y feliz que va de brazo en brazo Riéndose de todos, riéndote de mí Payaso Payaso Cuando ya se entere Cómo le has mentido Que mientras te esperaba Fue jamás conmigo No se lo dices tú No lo sabrá por mí Y desperté Y desperté Cuando yo misma lo vi Y te encontré Y te encontré Besándola igual que a mí Payaso Yo creí en ti Eras un fracaso Un pobre y feliz que va de brazo en brazo Riéndose de todos Riéndose de todos Riéndote de mí Payaso Cuando ya se entere Cómo le has mentido Que mientras te esperaba Tú estabas conmigo O se lo dices tú O lo sabrá por mí Bueno Y cómo te suena ese marco ¡Eh! ¡No! Vamos que grabamos esto en vivo Este homenaje al cuarteto ¡No! ¡Y a veces para el cuarteto! 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 Vamos Panchito a la sonera de Sacurrión 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 No tiene sentido mejor olvidar Y si un amor tiró de cualquier manera Al olvido borró ni cuenta nueva Al olvido borró ni cuenta nueva Hice un amor tiró de cualquier manera Al olvido borró ni cuenta nueva No, no la son que no vale la pena Al olvido borró ni cuenta nueva Al olvido borró ni cuenta nueva Al olvido borró ni cuenta nueva Moviendo, 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 moviendo la cabecita Moviendo, 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 moviendo la cinturita El que no baila es un aburrión El que no baila es un amargao 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 Me bailé toda la noche conmigo Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué pasa si eres tú o el marido Yo tu amiga confiable Yo no soy una roba, no Yo no voy a robartelo Yo no voy a depilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una roba, no Yo no voy a robartelo Mira yo no voy a depilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy esa roba Yo no soy esa roba Yo no soy esa roba Yo no soy esa Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Eso, muchas gracias